Dispárale uno de esos de tu... de doctor ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Se va a salir mi viejo! ¡Vamos! ¡Dale cuchillazo! ¡Jajaja! No, no, no... ¡No! ¡No! ¡Ah! Este vato... ¡Jajaja! ¡Jajaja! Este vato... ¡Jajaja! Pero ese murió conmigo porque me am... ¡Jajaja! No puede vivir sin mí... No sé, no está girando con el... ¡Oh! ¡Quita el reino tú! ¿Ahora está atrás de la? ¿Trata de los hostages? ¿Atra de los hostages? ¿Atra de los hostages? ¡Ja, atrás! ¡Ah! Este vato... Este vato... Aquí está el vato, aquí está el vato, está adentro Nice Si, vato, no le va Este vato, le va, no Qué onda, tibro, mátalo, 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 no mercy, no mercy, no mercy, no mercy Mátalo, 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 ¡Suscríbete!